A ver, acá hay una caja fuerte Eh, un coso, un fusil boludo, ¿lo viste? No, a mi me dio manopla Manopla lila boludo Mira el pediote Siii, mira listo Un LL-26 boludo Mira lo que... Eh, chango A ver, quiero probar A ver, quiero probar Boludo, pero sale Vení, vení, vení Mira, mira Bueno ¿Cuánto le sacaste? Eh, no sé Mitad vida, mitad vida Dos tiros 1686 Un LL-26 boludo Si, tiré la cabeza 1686 Vamos a probar con otro El mejor agar Si, si, así, pero no tiene ni mira Está re deforme el arma Uy, boludo 300... 3000, no sé cuánto de daño Que ruido ¿Por qué? No hay que ruido No hay que ruido No hay que ruido No hay que ruido ¿Dónde está ruido? Se muerido No hay que ruido No hay que ruido ¿Ese? Jajajajaja Que buen rifle, culedo Misa Vicente en la cabeza, lejos, o sea, es muy gracioso porque De cerca pega el doble, de lejos pega Misa Vicente Misa Vicente en la cabeza, lejos, o sea, es muy gracioso Jajaja, me dio una chimen, boludo Uy, dos miedos Que gordo, esta re cargoso, boludo Acá ayudame, la cocheta hermana Le estas tirando, boludo Ah, le estas tirando, ah, te veo apuntando para otro lado, boludo Uy, la pierna Muerto, muerto Ya, el gordo, venia acá, el gordo Ah, el gordo ¿Dónde el otro? Lato, boludo